Hola que tal como estas? Es un gusto poder saludarte nuevamente y traerte un nuevo recorrido de nuestra tienda favorita y pues el día de hoy nos vamos a ir de paseo a la tienda Waldos en donde ahora si les estoy trayendo este nuevo video con todas las novedades que me encontré ya que había estado acudiendo y no veía nada nuevo por eso no les había grabado cositas de esta tienda y bueno pues el día de hoy vi todas estas cosas que les voy a estar enseñando cositas ya de navidad, las novedades de la tienda Waldos en donde mira nada más este bonito reno en color gris combinado con plata así es que si tú estás planeando decorar tu hogar en esta navidad con estos tonos pues mira todo lo que te puedes encontrar en esta tienda ahora sí que apenas estaban poniendo todas estas bonitas decoraciones porque pues no en todo me encontré que tenía los precios así es que bueno me voy a estar dando una segunda vuelta ya para traerte pues todas estas cositas ya con los precios colocados ya tú vas a ver que el chico que estaba acomodando pues apenas estaban abriendo cajas eso sí hay muchas cajas por abrir muchas sorpresas que nos tiene esta tienda y que yo te voy a estar trayendo en estos recorridos así es que mira nada más este modelito me parece que no había llegado y otra cosa que te puedo decir que va a estar en tendencia son estos lazos gigantes ya los he estado viendo en otros en otras tiendas así es que pues fíjate nada más aquí te lo presento en color rojo también los arbolitos de navidad ya los están colocando tienen algunas decoraciones obviamente verdad no se esmeran en la decoración de los arbolitos pero bueno aquí están los modelitos que te puedes encontrar y también los colores me encantó ese que estoy viendo ahí en el fondo y que ahorita te voy a enseñar con más detalles pero bueno si tú no tienes un arbolito de navidad y únicamente pues quieres verdad representar ahí tener algún detalle navideño y ponerle tus decoraciones pero no quieres invertir tanto qué te parece este que tiene un precio de 349 pesos es nevado y mide aproximadamente 2 metros 1.8 centímetros bueno pues así es como luce este arbolito que tiene muy buen tamaño y aquí está este otro en color blanco que tiene un precio de 150 y de 150 más bien 349.99 350 pesitos en color blanco del mismo tamaño aproximadamente 2 metros así es que es de en color blanco muy bonito o este dorado que tiene un precio de 300 pesos este mide metro y medio ahí como puedes ver está el lazo grandote y bueno aquí lo están decorando y mira que no parece muy mala idea el árbol dorado con las esferas en color plateado y bueno aquí abajo están colocados estos hermosos muñequitos en color plata y este en color rosa que te parece llamó mucho mi atención está muy bonito ya viste el precio nada caro de verdad así es que si únicamente quieres sumar detallitos en tu hogar no tienes un arbolito pero tampoco quieres invertir como te digo bueno pues puedes venir aquí a esta tienda gualdos y escoger el que más te guste porque todos están muy bonitos y aquí está este con la decoración tradicional navideña de estos muñequitos que se estiran o se encogen de patas largas está muy bonito es un color diferente al que nos trajeron el año pasado es un tono más pastel y aquí está este otro que también nos trajeron el año pasado pero que también nos trajeron en diferentes decoraciones este me gusta con el sombrerito en color oro y también lo puedes encontrar en color rojo están muy lindos como puedes ver tienen muy buen tamaño son como cojincitos y el brillo también pues ya sabes que en la navidad pues todo tiene que brillar así es que mira así es como luce esta bonita decoración pues que te puedes encontrar aquí en gualdos y pues vamos a ver qué otro modelito y a ver si también nos podemos encontrar el precio bueno estos también los vimos el año pasado son estos renos de tela y bueno la única diferencia es que ahorita los puedes encontrar disponibles en este color verde y ahorita te voy a enseñar el otro color que me encontré que es el color rojo a mí me gusta mucho este en color verde es una pieza muy bonita de tela los colores la combinación me gusta mucho está muy bonita y mira como puedes ver a un ladito está el de color rojo que también es una tela con motivos navideños lo único que no me encanta es la combinación con negro porque fíjate que estuve viendo combinaciones de esferas que le añadían una esfera en color negro y ahora sí como que no se me antoja tanto decorar o poner decoraciones en tonos negros a menos que sea un farolito que tú le puedas añadir mucho color mucha elegancia y pues no sé a ver coméntame tú si tú pondrías en tu decoración de navidad colores en tu arbolito negro a mí como que no me encanta no me late pero bueno a ver coméntame porque estoy viendo muchas decoraciones que le añaden color negro y bueno pues mira aquí está este otro que este sí lo vimos el año pasado lo están repitiendo el osito con ese diseño como de buffalo check y aquí está también el bueno este ya te lo enseñé el santa claus también está el muñeco de nieve con el mismo diseño de buffalo check pero también lucen muy bonitos en los tonos tradicionales y los estampados pues que estamos acostumbrados a ver en las decoraciones de navidad a mí no me disgusta para nada ya prácticamente toda mi vida estuve decorando con todas estas piezas con los colores y estampados tradicionales y pues mira este sí tiene precio y pues tienen un precio de 150 pesitos no recuerdo exactamente si están igual al del año pasado y también si estás buscando foquito si es la primera vez que vas a poner tu arbolito de navidad o si necesitas poner todavía más luces en la decoración bueno todavía están surtiendo y te puedes encontrar de todos los tamaños de todos los modelos este que te estoy enseñando tiene un precio de 150 pesos aquí está este otro de cascada que tiene un precio de 109 pesos y bueno ahora sí que puedes elegir el que necesites apenas los están acomodando estamos ya prácticamente a un día de estar en el mes de octubre y creo que estamos todavía a tiempo octubre noviembre y en diciembre ya debes de tener bueno por lo general yo prácticamente únicamente lo disfruto 15 días porque termino de decorarlo hasta mediados de diciembre espero que este año no suceda lo mismo quisiera disfrutarlo pues todavía más y bueno pero como te digo dos meses tienes tiempo para adquirir todas estas cosas que te hacen falta o para complementar mira la decoración de estos muñequitos que vimos el año pasado es la diferencia me parece que la decoración que tenía el estampado del la ropa de esta de estos muñequitos era como más fuerte más vivo ahorita es como un color un poquito más pastel y también de lo que estás a tiempo de adquirir si quieres complementar y o no tienes estas decoraciones pues mira todavía estás a tiempo de adquirir tus esferas de todos los tonos o del tono más bien que tú quieras decorar aquí está mira de todos los tamaños con diferentes piezas como esta que trae cinco piezas en diferentes tamaños pues obviamente vamos a encontrar precios diferentes este por ejemplo trae cuatro piezas es un poquito más grande y tiene un precio de 40 pesos aquí está mira ese es el tamaño que tú puedes encontrar por 40 pesos prácticamente pues estás pagando 10 pesos por cada esfera también estado viendo qué están sugiriendo decorar en color azul a mí como que no me late tanto el color azul pero bueno no digo que nunca lo haría verdad pero bueno tendría que elegir un azul que a mí me encante mira este otro estos son como tono es un tono lila muy pastel está muy bonito este ya trae tres piezas es un poquitito más grande aquí está el color azul que nos sugieren y obviamente pues el color blanco como para no sé como para restarle un poquito a los tonos muy subidos de color mira aquí está lo que te digo están todavía acomodando llegué el día en que estaban acomodando todas las bonitas decoraciones que seguramente te voy a estar enseñando en el transcurso de la semana o el fin de semana mira aquí están las botas mira el chico todavía está acomodando las cajas hay muchas decoraciones que me encontré y bueno pues también aprovecho para decirte que este wildos es el que está enfrente de plaza dorada y no quiero perder más tiempo para presentarte esto que me encantó de verdad mira son tablas para picar que tienen diferentes formas el material es de bambú no sé si sea 100% bambú porque de verdad está muy bien aquí está la medida y bueno el que yo compré tenía un precio de 30 pesos no tenían precio ahora sí que tenía yo que estar yendo a consultar los precios con la chica que estaba cobrando y no sé si todos tengan el mismo precio ahora sí que mira ahí dice que tiene un precio de 30 pesos este tiene un precio de 50 pesos puede ser lógico verdad porque es un poquito más grande pero te estoy enseñando lo que prácticamente es la parte de atrás aunque aquí dice que es una tabla para picar a mí se me ocurre que nos puede servir más como botaneros le das la vuelta y ahí está ya la tabla lisa ya como para que piques mira aquí dice que tiene un precio de 30 pesos sin embargo fui a corroborar que de verdad tuviera este precio mira nada más esta hermosura es una tabla de picar en forma de calabaza mira esto es lo que te digo tú le das la vuelta y ya está la tabla licita ya para que te sirva para picar obviamente no para hacer tanta fuerza porque le vas a hacer un agujero ya que en la parte de abajo es hueca y yo más que para tabla de picar lo utilizaría como para poner botanitas como para poner una vela ay mira lo hermoso que está me encantó me encantó de verdad y bueno no sé si todavía las estaban poniendo y ya después cuando vean este vídeo seguramente se van a agotar todos estos modelitos de tabla para picar me encantaron están de verdad hermosos y te utilizarlos para decoración o botaneros esta fue la única novedad que me encontré en losas mira nada más este plato muy bonito en dos tonos en color verde y blanco y no sé si este es el precio en realidad tiene un precio de 40 pesos aquí está este precio y de repente está como todo revuelto también están estos otros que es este plato trinche que tiene muy buen tamaño es como este nada más que este mira es en color negro como jaspeado como rústico está muy bonito también no tengo de este tamaño pero si tengo trastes en color negro como para servir me encanta de verdad de estar cambiando y variando la decoración de mi mesa de repente se me ocurre y que saco la vajilla tal o que saco la vajilla tal y bueno en color negro si tengo pero creo que no tengo de ese tamaño y mira pues aquí está te estoy enseñando todo lo que te puedes encontrar estas son las tazas que hemos estado viendo son las mismas así es que pues no te la grabé con tanto detalle porque pues ya las conocemos y aquí puedes ver los precios si estás buscando tazas sencillas normales pues aquí está esta que tiene un precio de 50 pesos es una taza pues como muy tradicional y si no te encanta tanto los detalles como esta que también está muy bonita es como si fuera un vaso también tiene un precio de 50 pesos y esto también mira lo que pasa es que tienen muy buen tamaño son modelos muy bonitos y que por el precio de verdad que valen la pena este por ejemplo tiene un precio de 50 pesos si tú estás buscando platos no tienes platos quieres complementar tu vajilla o quieres añadirle color y si tienes también alguna decoración o más bien tu decoración es como de este estilo como bojo rústico el farmhouse esto seguramente te va a encantar y pues déjame decirte que tiene muy buen grosor muy buen peso muy buen tamaño y sobre todo muy buen precio porque en donde de verdad te encuentras este tipo de piezas por 50 pesos me parece excelente y también están estos tazones que tienen un precio de 40 pesos a mí me encanta desde lo más sencillo hasta lo más novedoso decorado no sé me encanta así es que bueno yo tanto puedo tener aquí en mi casa cosas muy sencillas como como mucho garigoleo mira esta piensa es muy bonita nada más como que muy novedosa es un botellón para poner agua y mira también trae su vasito esta no traía vasito pero mira adicionalmente trae como tapa un vaso no sé se me hace bueno un exceso un exceso porque bueno igual te puedes poner allá una jarra y es algo nada más como como para que adornes o como para que únicamente es tenerlo ahí y eso es cuando de repente nos vamos quedando con muchas cositas porque queremos tener todas las novedades que nos vamos encontrando esto yo lo veía mucho en las películas verdad de la gente rica en donde tenía un ladito de su buró un traste como estos en donde se servían su agua y siempre tenían yo prefiero levantarme y tomar agua heladita y bueno pues eso tiene un precio de 40 pesos te voy a enseñar este otro que tiene un precio de 70 pesos es este platón súper bonito que te puede servir para poner decoraciones para servir botanitas o también para utilizarlo como frutero tiene muy buen tamaño no me animé a levantarlo porque pesa yo tengo el que trae su este en su base es alto y bueno pues no están muy caros ni mira nada más esta hermosa novedad que me encontré yo tengo varias cositas de este estilo de material podemos decir porque esto no es precisamente una decoración pero una lo puede utilizar como más le acomode verdad yo lo puedo utilizar como para decorar mi mesa para servir panecitos no sé pero mira qué hermoso y déjame decirte que esto tiene un precio de 30 pesos dime si no es una ganga está súper bonito le puedes dar la utilidad que tú requieras te puede servir para decorar tu cocina para poner un arreglito floral para servir la mesa bueno yo le vi mucho potencial también están bueno ya saben que también aquí en gualdos nos podemos encontrar muchos plásticos y mira por 20 pesitos si estás buscando una jarra o estás sufriendo porque no tienes una jarra en donde preparar tu refresquito donde guardar tu agüita para el refrigerador pues mira aquí te puedes encontrar muchos modelitos al igual si estás sufriendo porque quieres llevarte tu cafecito tus agüitas frescas mira este vaso que tiene esta imagen de snoopy el color me encanta está muy bonito y bueno ahí dice que es un vaso para café tiene un precio de 50 pesos y únicamente lo encontré en estos dos tonos está súper bonito y pues vamos a ver otra cosita que también me encanta y son los utensilios de cocina mira nada más estos de madera este por ejemplo tiene un precio de 20 pesos hay muchas piezas todavía que te puedes encontrar de diferentes modelos diferentes materiales que te parece a mí me encantó este de madera y ahora sí que también ya tengo varios de estos utensilios de cocina de diferentes colores de diferentes materiales y no me enojaría añadir otro más es además que no ocupa tanto espacio mira aquí está este otro en color verde es de plástico de este plástico como que duro este sí fíjate que no me encanta el material de este no me encanta que sea así como muy rígido y pues mira aquí está en los tonos que te lo puedes encontrar es en color blanco está muy bonito y bueno si no te gusta como te digo los detalles prefieres lo más simple que no es feo tampoco te puedes encontrar en este tono liso en color negro también estas otras piezas me encantan creo que son las piezas que utilizaban nuestras abuelitas y jamás las escuchamos decir que rayaron su olla o su sartén verdad bueno también ya me traje para la casa de este tipo de utensilios de cocina me encantan y además aquí en waldos lo puedes encontrar con estos precios que fácilmente te puedes llevar pues todos los que necesites y bueno pues aquí están los modelitos que me encontré de estos utensilios de cocina y todavía hay muchos más que necesito dos o tres vídeos para enseñarte todas las cosas que me voy encontrando en esta tienda así es que mira en decoración me encontré con estos vasitos para poner nuestras velas en estos tonos pues muy brillantes muy metálicos y qué bueno mira aquí están los tonos que te puedes encontrar con un precio de 40 pesos aquí está este otro modelito que también tiene un precio de 40 pesos ahora sí que estos modelos son como que ya fijos siempre los vas a estar encontrando se acaban traen otros y bueno este en color azul y aquí abajito también como que ya son modelos muy clásicos está este otro modelito que tiene un precio de 40 pesos y pues obviamente seguramente lo que se va a acabar pronto prontísimo es el de color dorado este también ya tiene mucho tiempo que nos lo van surtiendo tiene un precio de 40 pesos aquí está este otro que tiene el mismo precio también en cuestión de portarretratos yo siempre les menciono que a mí me encanta si me encanta la imagen yo lo uso como cuadros decorativos y bueno podemos encontrar muchos materiales muchas imágenes diferentes tamaños diferentes modelos y que tienen pues también buenos precios ya que bueno el mismo modelito probablemente en otra tienda nos cueste mucho más caro mira este qué bonito está me encanta lo que dice me encanta la imagen el marco también el color la combinación son piezas muy bonitas que si combina con tu decoración seguramente pues mira nada más por el precio tener ahí tus cuadros decorativos estos estuvo usando mucho si tienes ese estilo de decoración como que muy orgánica esto seguramente te va a encantar tiene un precio de 50 pesos si quieres decorar el cuarto de tus niños aquí está este otro de la pantera rosa con estos colores tan brillantes verdad muy bonitos que también tienen un precio de 50 pesos y bueno pues podría te digo hacerte otro vídeo nada más enseñando de todas estas cosas que nos trae esta tienda y bueno hay muchos modelos más y ya saben que también nos ponen en los artículos o las piezas estrella y bueno pues el día de hoy tienen estas canastitas en estos tonos muy bonitos también si quieres organizar tus utensilios de cocina en las cosas de la escuela de los niños del escritorio los lápices los colores o en el baño o simplemente hacer un arreglito floral también tiene mucho potencial esta bonita decoración que cuesta únicamente 15 pesitos y bueno pues mi gente linda hemos llegado al final de este recorrido espero que les haya gustado todas estas novedades que les pareció la tabla para picar en forma de calabaza las canastitas bueno fueron las dos cosas que me súper encantaron así es que espero que si les gustó a ustedes también lo puedan alcanzar que no se agote verdad que lo alcancen y yo creo que voy a ir por una tablita más de en forma de calabaza me encantó por 30 pesos excelente y bueno pues yo les agradezco el que me hayan acompañado les mando un fuerte abrazo muchos besitos bendiciones les invito para que me acompañen en un próximo recorrido no sean así no me dejen solita últimamente me están dejando muy solita también les invito para que se suscriban tú que me estás viendo y no te has suscrito mira la suscripción es completamente gratis y así deseas unirte al canal y obtener una membresía bueno pues eso ya es un apoyo extra que tú me estarías dando verdad y que yo te voy a agradecer infinitamente pero eso es adicional es aparte la suscripción es completamente gratis para que no te pierdas ninguno de los recorridos que cada día tengo para ti para que no te pierdas las novedades de nuestra tienda favorita así es que yo te mando un fuerte abrazo besitos y nos vemos pronto bye